Digimon World, Next Order Hablar de Digimon es remontarnos a los años 90's, donde muchos de nosotros éramos pequeños y crecimos con esa serie que nos presentaba criaturas digitales fieles a los humanos y a los cuales debíamos cuidar, criar y digi evolucionar Hablar de Digimon también es remontarse al primer juego de la serie mismo que con Digimon World, Next Order ha sido recordado e incluso parece rendir homenaje ¿Pero realmente es un juego que hace honor a la franquicia? La historia del juego se centra en torno a dos personajes principales potenciales, Takuto y Shiki Takuto era una vez un apasionado fan de Digimon en su juventud llegando incluso a ser segundo en un torneo nacional Pero desde entonces se ha vuelto más preocupado por la vida de los adolescentes y se pregunta sobre su futuro Él y Shiki son transportados al mundo digital donde encuentran a sus amigos Digimon incluyendo Agumon, Gabumon, Bijomon y Palmon La paz del mundo digital se ha visto comprometida por una invasión de Machinedramon a los que debemos de tener pero no serán los únicos enemigos La historia de Digimon World, Next Order es una de las más flojas que la serie ha tenido y es algo que demuestra a lo largo del título Sin embargo, a diferencia de Cyber Slot, este no es un juego que pareciera haberse enfocado en una historia profunda sino en otra cosa Criar y cuidar a nuestros Digimon Digimon World, Next Order es un juego que fue lanzado en Japón para PlayStation 4 y PlayStation Vita En este lado del charco solo tuvimos la versión de PlayStation 4 y eso hace notar a Legos las debilidades de un juego que tuvo un port para una consola portátil Los mundos de Digimon World, Next Order son bastante coloridos y amplios sin embargo se nota la falta de detalle que tienen además de que los bajones en cuadros por segundo puede llegar a ser notorios debido a tener que acoplarse a una versión portátil El diseño de los personajes está decente pero el estilo caricaturizado, las animaciones de los personajes y las transiciones entre los ciclos del día y la noche hacen ver que estás jugando un título de Vita y no de PlayStation 4 Tal vez uno de los puntos más fuertes del título es la ciudad de Floatia El punto de reunión de este mundo digital que sirve como centro de operaciones donde algunos Digimon nos ofrecerán misiones secundarias para poder avanzar y obtener itens adicionales así como tiendas, lugares para comer, etc. Pero lo más importante es poder subir de nivel a la ciudad de lo contrario nos quedaremos estancados La mejor parte, podrás tener a dos Digimon acompañándote en el camino Digimon World Next Order es un juego difícil es un juego que seguramente gustará a los hardcore del género RPG pero que sin duda no tiene compasión por los nuevos ni con el género ni con la franquicia El título, primero que todo, no nos permite personalizar a nuestro personaje solo podremos elegir alguno de los dos antes mencionados Al iniciar tendremos dos huevos para eclosionar con nuestro Digimon mismo que tendremos que crecer, criar, cuidar e incluso estar conscientes de sus actividades como defecar Es básicamente la experiencia de aquel juego de Tamagotchi que probablemente en algún momento jugaste tanto así que si nuestro Digimon no es atendido como debiera simplemente morirá y renacerá en un huevo y tendremos que hacer el mismo proceso de nuevo Sin embargo, ocuparnos de criarlos y atenderlos no es lo único pues el título nos permite atrapar a más de 200 Digimon lo cual obviamente nos dará muchas horas de jugabilidad tomando en cuenta que a veces es muy poco evidente la manera en que podremos conseguir algunos de ellos Otro de los detalles que siento tiene el Next Order y lo hace un poco más complicado es la falta de explicaciones claras sobre qué es lo que tenemos que hacer las indicaciones son vagas, los menúes son a veces complejos la iconografía es poco entendible y además la muerte de nuestro Digimon es más fácil de lo que puedes imaginar Digimon World Next Order es un juego que te consumirá la mayor parte del tiempo preparando a tus criaturas para la pelea desde entrenarlos hasta asignarles la correcta distribución de skill points es un juego contrarreloj que puede reiniciarse en el momento en que tu Digimon muere el combate del juego también es raro, éstas se llevan en tiempo real mediante la inteligencia artificial del personaje con muy poca ayuda de tu parte más allá de elegir ciertos comandos que le permitirá a tu Digimon usar ataques especiales pero esos comandos son limitados en cada batalla, con unas monedas que solo prendrás en cada nueva pelea conforme avanzas obviamente el combate se vuelve más interesante, pero créeme incluso al inicio el juego no tiene compasión por ti, aún jugando en la dificultad más fácil Digimon World Next Order es el Tamagotchi del 2017 Panamérica es un juego donde lo más importante es crear a tus Digimons, cuidarlos, apapacharlos y entrenarlos de buena manera para obtener los mejores resultados en la batalla te hará sufrir si eres nuevo en el género, pero si eres fan de Digimon y quieres lograr tener a los más de 200 en tu colección entonces pruébalo, de lo contrario existen otros juegos de la franquicia que podrían quitar tu ansiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!